estoy de nuevo en barcelona la ciudad que me encanta y esta vez va a ser algo diferente porque tenemos ahora una entrada gold para ver esto la casa mayor va a ser un fin de muy intenso con mucha arquitectura mucho monumento será poquito a poquito pero vamos vamos a entrar ya os voy a contar todo lo de esta casa con la una de las obras maestras de gaudí bueno para dentro ah no ah ah Música 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 No se han dicho que el motor es actualizado, evidentemente, pero que lo que es la cadena sí que es antigua, que ahora estamos atrapados, no funciona, no funciona, nos hemos quedado atrapados sin ascensor, y luego a ver el todo, la terraza, es donde iremos ahora, a ver el concierto. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. A ver la copa, nos incluye con la entrada a goal, verás que ya tengo mucha sed. No sé si sea una especie de agua de cuarenta, de merda. ¡Ay, qué tal! ¡Salud! Muchas gracias, muchas gracias. Ya se ha acabado el concierto. En esta casa se pueden contar muchísimas cosas. Sí, muchísimas cosas. ¡Hola! ¿Tú quién eres? Soy Ana, la entrusa. Ana, ¿de dónde eres? Yo, Barcelona. Bueno, soy de Menorca, pero vivo en Barcelona. ¿Y la Laura? La Laura es de Presionet. La ciudad de ella es más chulo, ¿eh? Sí, sí. Eso me encanta, ¿eh? Eso de ella es la frontera. Y si ves por San Joan, ¿nos lo harás? Sí, sí. Bueno, como veis aquí, al final se genera un buen ambiente. Y es que lo he pasado muy bien. La visita es, no sé si es barato, es caro. Como todos los monumentos patrimonios de la humanidad son caros. Pero este vale mucho la pena. Me gustaría haber contado mucho más, mucho más detalle, pero es que no da tanto tiempo. Y se trata de disfrutar y que veáis esto. Ya elegí el tipo de visita que queráis, pero recomendable. Gaudí mola. Bueno, mañana más. Buenas noches. Chao. Segundo día. Ayer fue solo aquel inicio. Vamos a continuar la visita donde ayer la dejamos. Justamente aquí, en la conocida Amazona de la Discordia. En homenaje a la pugna de las tres diosas de Hera, Atenea y Afrodita. Son cinco casas, pero tres de ellas son las que compiten en ese poderío de a ver quién la tenía más larga. A ver cuál era la más fantástica. Y además aquí, estas tres enmarcarían a los tres principales arquitectos, ¿no? Que son Cuchica Gafal, Domènech y Muntaner y Gaudí. Y hoy, ahora, vamos a visitar la casa Amelier. Es una construcción de estilo, digamos, neogótico, con algo de influencia flamenca. Por eso es la forma esta triangular que tiene la fachada en lo alto. Y lo que aquí se caracteriza es que todo lo que es en sí el frontal de la fachada, los balcones, está cargado de elementos neogóticos y se une con un esgrafiado que combina muy bien todos estos detalles decorativos con la cerámica que también hay en la parte superior. La verdad es que en conjunto queda una armonía bastante elegante. Es muy chulo. Es famosa también porque tiene cantidad de escultura, entre ellas el Sant Jordi que hay aquí. Va tanto al dragón de Eusebio y Arnau. Y bueno, la verdad es que vamos a entrar. Justamente la entrada principal por la que se accede sería la antigua entrada de carro. Y vamos a ir para adentro ya. Tenemos ya la visita. Seremos tres personas. Nos han dicho que es con audio guía, pero nos acompaña una guía que se puede preguntar. Aquí abajo está la solatería que se puede tomar algo. Y me gusta mucho lo que es el patio este interior con la caraboya modernista. Pues esa vidriera es impresionante. Además de toda la escalera con todas las figuras que hay de animales metológicos. Es muy de estilo neogótico. ¡Gracias! ¡Gracias! La visita es videogeada. Vas con una tablet y vas siguiendo. Los acompaña siempre una guía, claro, para que no toques nada. Porque la casa está tal cual como veía la familia Amayer. Está todo el mobiliario. De hecho, mira, este es el espacio del señor Amayer. Y la excepción es totalmente de una visita inmersiva de tal cual como veían. Porque así como ayer en Mallorca no había nada de mobiliario, aquí es que lo conserva todo. La verdad es que me ha resultado muy impresionante. Me encanta. Además, aquí se come muy bien todo ese estilo oriental y también islámico que se utiliza en la época inicial del modernismo catalán. Me recuerda mucho a la lombra de Granada. Las vidrieras clomadas son espectaculares. Las lámparas con inspiración visigótica me encantan. Y bueno, sobre todo es todo el tema que es que hasta incluso las camas están hechas. Y bueno, me está encantando. Muy chulo. Ahora, haciendo honores al origen industrial chocolatero del dueño Amayer, se finaliza con una demostración de chocolate Amayer con pan tostado. Y aquí ya se acaba la visita. Si hay que recordarles alguna cosa. Actualmente esta casa que la gestiona es en el Instituto Amayer de Arte Hispánico, ya que la única hija de Amayer, Teresa, no tuvo descendencia. Entonces, digamos que fue la forma en que ella gestionó para que esto no caiese en desuso y alguien mantuviese este gran edificio. La casa está súper bien restaurada. La visita es sorprendente. Se puede ver todo lo que hay, todo el detalle y cuenta toda la historia de la familia y cómo Puchicadafal, digamos, armonizó todo lo que quería la familia en cuanto a la parte de descanso, la parte laboral y además en las partes superiores se alquilan a vecinos que no son visitables. Bueno, pues eso, te invitamos esta y la arriba. 400 metros, no está mal. También se puede ir a la cafetería, tomar un café, si tiene que hacer la visita guiada. Pero ahora vamos a ver qué tal estáis. Y que saldría. Esta es la casa de las Puchas, que corresponde a la familia Terradas, empresario textil, el cual tuvo un hijo y tres hijas. Esta casa la construye de las tres hijas a modo que se hacen frijas y adosadas y el conjunto es este edificio de la casa de las Puchas que vamos a visitar. La verdad es que la visita es muy interactiva, como os han dicho. De hecho, la entrada ya tiene un piso que, tal como andas, pues va cambiando y tiene hojas, agua, que está muy bueno. Tenemos aquí nuestra guía, que es automática, no hay que pulsar para hacer recorrido, ya va sola. Llegas y cada cinco minutos que vengan visitantes, todas las puertas se abren automáticamente, cada sala que vas a visitar. Se llama la casa de las Puchas, que quiere decir las pinchos o agujas, porque la parte superior de las torres recuerda a eso, a esos castellitos tipo Disney, muy de moda, de neogótico europeo, tipo Jolele Duc, y de ahí viene el nombre, que se conoce a esta casa. Sobre todo, en la visita inicialmente se explica el contexto histórico de la familia y, a continuación, se ven a detallar toda la mitología de San Jordi. Como se origina este mito, como ya he dicho, como llega hasta la actualidad y como se relaciona con el día de la rosa, el día del libro, etc. Está muy bien explicado y con todo un audiovisual y con una interpretación está muy bien. Con efectos especiales, me ha molado mucho, mucho, mucho. Y ya luego, ya, pasada esa parte interactiva que se van abriendo puertas, llega a una serie de salas que ya se explica con detalle los alimentos decorativos, el piso del áudico, cada parte de la casa y, bueno, vamos a seguir la visita. Cada una de las torres se aprovecha como espacio expositivo, se explica uno de distintos tipos constructivos y materiales. Es interactivo, lo cual está bien. Hay mucha fotografía de la época, de cómo era el edificio, las aceras, la vida cotidiana de la gente. Es interesante. En esta parte alta de esta torre, ya despedimos ya la visita, está muy guay el acabar en la terraza o con la panorámica. Aquí nos imaginamos aquí sentados a la familia aterradas, viendo pasar a la gente por la diagonal y criticando estas cosas, ¿no? Lo que están muy bien, seguramente, también son las salas con vídeos. Hay muy poca gente, la verdad es que aquí no hay casi malo. No. Comparado con Gaudí, que está siempre lleno, lo que nos han dicho es que esta casa está aún habitada, o sea, aún se alquila con sus comimientos de renta antigua. Por lo tanto, la parte que se visita es muy poco y es más la audiovisual, que explica el contexto de la casa y la leyenda de Sant Jordi, más que el hotel anterior que sí que ha inmobiliado y ves cómo vivía. Entonces, bueno, se ve algo. Y no se ha acabado porque hay que ver las tres porterías. Es verdad. Hay que ver las tres porterías. O sea, que ha acabado. Va incluida en la nuestra una copa de cama y lo que vamos a mirar aquí es del pizarro, también tan chula. Un saludo. En una de las tantas puchas que hay. Y bueno, mañana más. Chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros hoy visitaremos la parte de San Acevedo. Si no desde el corazón y desde los otros sentidos, desde escucharla, desde olerla.